Hola, buenas noches a todos, os damos la bienvenida a una noche más a Dramaland, un programa en Twitch sobre K-dramas, donde los amantes de los K-dramas tenemos nuestro espacio para hablar, debatir y disfrutar de nuestra pasión por los K-dramas. Os dejo una noche más con Johnny, de Cinema de Ignacia, y Marta, de Maga Cinema, los conductores de este vuestro espacio. Espero que lo disfrutéis un montón, como nosotros disfrutamos de vuestra compañía. ¡Hola! Buenas noches, bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Estamos en el segundo programa, por fin, han pasado solo 48 horas, muy poquitas, y volvemos a estar un montón. Muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Sí, la verdad es que teníamos que dar unas gracias porque el primer programa debut fue una genialidad. Recibimos muchos mensajes de apoyo durante la transmisión. Ya tuvimos muchos mensajes, mucha interacción, cosa que es fascinante, y después de ello hemos recibido mucho apoyo, lo cual estamos súper agradecidos, estamos que no cabemos en mí. Así que tenemos la presión de hacerlo en esta ocasión incluso mejor, y que disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotros haciendo este programa, que la verdad es que es más útil. Totalmente. Además, estamos probando esa modalidad que se nos ocurrió el otro día a todos sobre la marcha, para ver de qué vamos a hablar cada programa, o por así decirlo, cada semana. La encuesta en Twitter ha arrasado por completo, no sé si ha sido más de un 70% de respuestas para hablar de géneros. Parece que eso de hablar de actores y actrices por ahora lo vamos a reservar un poquito. Así que hemos decidido sorprenderos y empezar quizá con lo más atípico de todo dentro del género ca-drama. Así que hoy va a tocar hablar de thrillers, que tenemos por supuesto nuestro experto supremo aquí debajo en pantalla. Y él va a ser quien nos va a guiar esta noche por una gran cantidad de ellos. Vamos a ir pasando uno por uno. Ya sabéis que siempre podéis interactuar, podéis decirnos qué os parece. Tendremos mucho cuidado con los spoilers, pero avisamos que a veces, pues de la pura emoción que nos da, que no es de otra cosa, si nos puede escapar alguna cosilla, nos perdonáis. ¿Vale? Sí, sí, la verdad es que esto, ya sabes, empiezas a hablar una cosa y va a la otra y al final, pero bueno. Sí, hemos decidido que vamos a empezar a hablar de los thrillers, también en buena parte porque todos conocemos, ¿no? Que existe cierta tendencia en los thrillers coreanos dentro del cine. Se entiende como que el género thriller coreano es lo más potente. Obviamente hay títulos que demuestran eso, como Old Boy, The Chaser o Encontra al Diablo. Pero claro, para la gente que no vea series, hay que decirle que dentro de las series de los key dramas, los thrillers son tan potentes o igual que las películas que han hecho famosa hasta cinematografía. Y obviamente, pues por ejemplo, tenemos cadenas como la OCN, ¿no? Que son cadenas que llevan al máximo esplendor el thriller coreano. Así que, bueno, hemos elegido un par de títulos y creemos que son títulos que muchos de vosotros seguramente hayáis podido ver, por lo cual podéis ser participativos en la conversación. Y algunos, pues que no lo haya visto, pues que veáis y anotéis ahí, ahí con el ansia viva porque son títulos que tenéis que ver sí o sí, ¿vale? Chicos, sí o sí. Estos son el más sí de los key dramas en thrillers. Vamos a hacer una lista en la web, en Prefes Magazine, me voy a hacer una lista de todo lo que no nos podemos perder. Yo en la primera tengo un montón de deberes pendientes porque Yoni, como siempre, nos lleva mucho adelante. Pero eso, boli en mano, así me gusta Coreadicta. Boli en mano, tú lo has dicho. Empezamos, Yoni, ¿qué te parece? Bueno, pues si tienes ahí el primer título, esto va a ir al azar, ¿eh? Esto, ya sabéis que no tenemos guión, aquí lo primero que salga. Y bueno, pues creo que deberíamos meter la mano en una bolsa imaginaria, hacer así al tuntún y a ver qué sale, nos dices el nombre y comenzamos, comenzamos. De la lista de cada drama posible, a ver si alguien es capaz de ir adivinando conforme voy a ir diciendo los títulos. Este primero va a ser Strangers, pero Strangers from Hell, porque luego seguiremos hablando. Aquí hay un favorito, nada más que verlo en pantalla, por favor, cómo no va a ser nuestro favorito. Es imposible que no. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es que da miedo! ¡Da miedo! ¡Da miedo! ¡Ah! Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno! Pero, espera, estoy hipnotizado. Es que cada vez que aparece lindo un hueque en pantalla, no cante de mí, queda hipnotizado. O sea, míralo, qué bonito. Da miedo, pero le quieres. Es como, da miedo, pero es hermoso. Es la muerte, pero es hermoso. Pero da igual. Que me visite cuando quiera, ¿no? En mi caso. A ver, tú ves. Bueno, cuéntanos. Strangers from Hell está basado en un webcomic del mismo nombre. Ya vemos en pantalla que está protagonizado por Lyndon Wobb y también por el cantante-actor. Es un cantante de K-pop, In C-1. La verdad es que es un thriller, no tiene muchos capítulos. Rondará los 10 capítulos, ¿vale? Un thriller de la OCN, como he mencionado antes, es la cadena que más thrillers nos están trayendo. Y, a ver, tiene su cosa. Tiene su cosa. Porque si nosotros pensábamos que Lyndon Wobb en Goblin era la parca y era el dios de la muerte, aquí directamente te lleva a la muerte. Porque es un psicópata. Da miedo, pero es hermoso. Bueno, si conocéis un poco la historia de Strangers from Hell, es la historia de un mendondi, un mendondi, pues, del pueblo, que se va a la gran ciudad a buscar trabajo, a encontrarse con su novia, pues, lo típico, ¿no? Y se va, pues, no hay dinero, se va a una pensión, una pensión, pues, la más barata que pilla, una pensión normal, así como que no quiere la cosa. Pero, amigos, esto tiene maja. Tiene, tiene, tiene miga. Porque empiezan a suceder cosas extrañas. Y es que, claro, en cada habitación de esa pensión, a cada cual está más chotao que la anterior. Porque hay, hay que, cada habitante en esa, en esa pensión, que es para darle de comer a parte. O sea, tenemos dos gemelos, que encima están los gemelos chotaos perdidos, que... Que te pone nervioso, la risita de los mmm. Y luego, por ejemplo, tenemos a Lyndon Ward, reputado dentista, un reputado que tú dices, macho. Dentista, esa profesión es peligrosa, eh, yo por lo menos. Oh, un dentista, con la pasta que ganan los dentistas, que hacen una pensión de mala muerte. Pues, claro, pues, por persona, el equipo de las tinieblas. Los desgraciosos son unos psicópatas, son unos psicópatas que se cargan a todo lo que menea. Claro, el espectador está en tensión constante por volverlas venir, porque es una guantaza, un guantazo detrás de otro. La verdad es que, genial. Espranches from Hell, por cierto, la podéis ver en Netflix, en España, siempre y cuando hagáis el truco del idioma. Que no sé si conocéis el truco del idioma. Yo la tenía apuntado, porque antes te lo he visto escribir en Twitter, y yo tenía, yo estaba pensando, digo, ¿qué truco es ese? ¿Me tengo que comprar la suscripción desde como si viviese en Estados Unidos o qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, chicos, os vamos a contar en Bienvenidos a Dramaland, el truco de Netflix. En Netflix España, y solo sirve para Netflix España, si tú cambias tu perfil al inglés, tan fácil como eso, lo coges, te vas a Opciones, Perfil, Opciones, lo cambias al inglés, automáticamente se te abre el catálogo de Netflix. Y con ello se te abre fácilmente como 60-70 títulos nuevos, entre ellos una cincuentena pasada de Keydramas. Algunos de ellos con subtítulos en inglés y otros de ellos con subtítulos en español. Por ejemplo, Strangers From Hell la podrás ver en inglés con subtítulos en español. Y es una pasada, porque, vamos, es un truquito ahí que si no en España no podríamos verla de otra forma. Quizás en Viki. ¡Uh, pues, vamos! No me voy a ir del directo a ponerlo directamente al Netflix, porque ya que estamos aquí vamos a echar lo que queda de hora. Pero, impresionante que ese sea el truco, o sea, me han dejado totalmente, totalmente muerto. Y lo que dice en Vita es que se te abre un mundo, vamos, a mí me va a falta fin de semana. Bueno, me ha quedado en el ambiente. Yo cuando me enteré de eso, a mí la verdad es que fue impresionante, porque, por ejemplo, en títulos nos estamos yendo un poco, desmarcando un poco del programa, pero bueno. Luego volvemos, luego volvemos, no te preocupes. Por ejemplo, estamos hablando que gracias a este truco podemos ver dramas como Healer, como The Haze, como The Descenders From The Sun, una pasada. O sea, es que es inimaginable. Hay, si no me equivoco, 50 títulos, 50 títulos que solo aparecen haciendo eso. Por ejemplo, hoy han estrenado la de Graceful Family, creo que se llama. Esa, por ejemplo, se puede ver solo con el truco desde España, desde Latinoamérica no funciona. Vale, vale. Aquí es que siempre, no sé cómo lo hacemos, pero encontramos la trampa. ¡Echa la ley! My Mister, que el otro día dimos el saco con ella. Ah, esa es la que no quiero ver este filme, ¿la puedo ver ahí? My Mister se puede ver en Netflix España con el truco del idioma. Claro, mira, Jessy nos está diciendo que creía que hacía falta una VPN americana. Es que eso era lo que yo pensaba, que era algo súper complicadísimo. Y resulta que es cambiar el idioma en el perfil. ¡Qué fuerte! Bueno, pues nada, eso es lo que tenemos, pues que también enseñamos truquillos de este tipo. Por eso os tenéis que quedar y volver con muchos más amigos para el próximo día. Bueno, esta serie, por lo que has estado mencionando, se ve con unos tintes bastante, bastante oscurillos. Todas las cifras que hemos traído hoy o que hemos pensado no son así. Pero la fotografía de este se ve como muy oscura y como si estaba hablando de apartamentos y todas las imágenes que hemos podido ver son como muy cerraditas. ¿Ya se da sensación todo el rato o tiene bastantes escenas de exterior? Sí, no, es una serie que crea caustrofobia. Porque el tono de la serie en general es muy oscura, muy gris, incluso cuando se trata de escenas fuera del apartamento o en este caso de la pensión. Pero sí sombría, ¿vale? Es una serie que intenta introducir al espectador en una sombría constante, ¿no? En una especie de depresión. Como que el espectador sienta el miedo en cuanto ve la serie. Es un terror psicológico, porque no es la típica serie de terror con espíritus, fantasmas y demás que, por ejemplo, podríamos encontrar en otras series actualmente de moda. Esta es real, es el miedo real, el miedo de las personas, ¿no? El miedo de sentirte vigilado. El miedo de sentir que, también por la historia que MC1, el protagonista, tiene, el hecho de no avanzar, de querer escapar de ahí, porque ya un momento que él se da cuenta que algo falla, no sabe muy bien qué, pero algo falla. Y esa ansiedad de saber que no puede hacer nada al respecto, que no puede moverse, es una pasada. Además tiene algo muy positivo, que es una serie muy corta, lo digo de memoria, pero creo que ronda los diez capítulos, y se hace muy amena en el aspecto de que no se hace pesada, porque en cada capítulo sucede algo nuevo, en cada capítulo te muestra algo nuevo, y va el ingresando. Cada vez se pone más tensa, más tensión, más peligro. Y tú notas, tú llegas un momento que los pelos, los pelos como escatias, que dices, madre mía, pero ¿qué está pasando aquí, chicotes? ¿Qué ocurre? Y bueno, por ejemplo, el webtoon, en el que está basado, tuvo muy, muy, muy buena fama, muy buena acogida, de hecho, por eso lo adaptaron. Y si, por ejemplo, vemos imágenes de lo que viene a ser el webtoon, y lo que viene a ser la adaptación, está muy logrado el tema de, para así decir, el live action, está logradísimo, escogieron a unos actores perfectos para el papel, solo, por ejemplo, en la presencia de Lyndon Ward, tenemos que ver, quienes conocemos a Lyndon Ward, Lyndon Ward es un actor que transmite ternura, sencillez, ¿vale? Que tú lo ves y es achuchable, y que no, quiero cabezos, de aquí quieres huirte, quieres que no aparezca en tu ruida, y hace un papelazo, todos, todos se marcan un gran papel, y yo creo que lo bueno de esta serie es eso, que es tensión pura y dura, y que nunca te esperas lo que sucede. Va, es como, ah, pues vas por aquí, pum, y te la pega, y te explota la cabeza. Es, a mí me gustó mucho, y yo siempre que puedo la recomiendo, para mí es un thriller, un thriller que, si estuviésemos hablando, como mencionaba antes, que los thrillers coreanos en el cine se han llevado la fama para conceder a esta cinematografía como en un nivel top, esta es la clase de series que demuestran que en el mundo de la televisión también son tops haciendo thrillers. Yo no he visto una serie en general como Strangers from Hell en temática thrillers. A mí, a mí me asombró, me asombró, y de hecho sé de gente que con la imagen de Lyndon Ward hay ciertas imágenes durante la serie de El Primeros Planos, hemos visto una imagen, ahí te crea ansiedad, te crea ansiedad. Esa que tienes aquí en pantalla ahora, en la que estás comentando, ¿verdad? Exactamente. Sí, por ejemplo, nos dice aquí la compañera Inmar que no da miedo, da angustia, efectivamente. Claro, ese estrés, ese estrés. Es un miedo psicológico. Exacto, ¿vale? Que es un thriller, recordemos que a fin de cuentas no estamos hablando de terror puro, sino de ese thriller que además tiene ese movimiento, esa tensión mantenida todo el rato. A mí es un poco lo que me pasa con el siguiente thriller que tenemos, que no es ni más ni menos que otro que se encuentra también en Netflix, que es Vagabond, que es otra de esas series que es un pelotazo súper épico, pero claro, es que si tenemos en cuenta que se dejaron 22 millones de dólares en rodarla, pues claro, te tiene que salir bien por la cuenta que te trae, ¿no? ¡Lizani, opa! ¡Lizani, opa! Y por supuesto, ¿a quién tenemos en esta serie? Pues tenemos a nuestros favoritos de favoritos, porque aquí está Susi. Entonces, ¿en cuál de ellas la podemos recordar? ¿O de cuál de otras series la recordamos? De While You Were Sleeping, yo por lo menos la he visto ahí. Y la he visto, o la veremos a ver ahora en Netflix de España, en Startup también, que está súper reciente. Y en Dreamhide debutó. En Dreamhide, exactamente. Su debut en el mundo de los K-dramas fue junto a IU y Kim Jong-il, y Startup, como has mencionado ahora. Y luego, By Suzy tiene algo, ¿vale? Porque By Suzy como que tiene las dos caras, o la amas o la odias, no tiene término medio. Es una actriz que no consigue compaginar el 100% del fandom. Y creo que aquí, por lo que puedo escucharte decir, tú eres una cara de la moneda, y yo soy la otra cara de la moneda. Porque tengo que decir que, aunque me encanta, me gusta mucho más en este tipo de series, creo que el thriller le pega y le pega mucho, mucho más quizás, y me gusta más que en While You Were Sleeping, que la veo un poquito más normalita. Pero es que también mira con qué dúo trabaja. Ya, pero bueno, ¿qué quieres? Si es que, no sé, hombre, obviamente, pero entonces estamos hablando de él, no de ella. Vamos a ser justos con lo que estamos hablando. ¡Opa! ¡Li Khoi Suk! ¡Opa! Cuando, en este caso, en Vagabond, ella tiene un papel como un poquito más activo, y comparte pantalla con Lee Seung-gi, que lo conocéis o lo habéis visto seguro, por ejemplo, en A Korean Odyssey. Ahí la habéis visto, y ahora en 2021 parece que va a sacar otra serie, que es Mouse, en TVN, pero no tengo yo muy claro todavía de qué va a ir esa serie. Parece que va a ser una serie de suspense, pero por ahora eso es todo lo que nos están contando de ella. A mí lo que me fascinó de Vagabond es que la escenografía... O sea, ¿cómo corren por la ciudad? Los saltos, el parkour que se marcan en esta serie, el estrés que tiene esta criatura intentando vengar o encontrar a quién ha matado, o quién ha sido responsable de ese accidente aéreo, me parece que está la serie, pero como una peli de acción completísima, digna de Misión Imposible, totalmente mezclar con todo lo bueno que se te ocurra de Estados Unidos, en ese aspecto. Lee Seung-gi fue el protagonista del primer drama que vi, mi novia es un gumijo, desde entonces le tengo muchísimo cariño a ese personaje, de hecho ese personaje también ha hecho grandes dramas como Boo Family Book, junto a Bye Susie también, que fue la primera vez que trabajaron juntos antes de Vagabond, y a mí me encanta, de hecho tiene una canción que... porque él es cantante, y tiene una canción que dice ¿Quieres casarte conmigo? y yo siempre que la escucho digo ¡Sí! ¡Yo quiero casarme contigo! y Vagabond es un thriller de acción, ¿vale? porque hay thrillers y thrillers de acción, en este caso es un thriller de acción, y a mí también me parece con mi texto impresionante, este cabrón tiene más vida, es un gato, totalmente de acuerdo, es un especialista, no sé, para situarnos un poco en la historia, él, él, en verdad, es un especialista de acción de cine, que me encanta esa parte, o sea, vaya giro bueno, el guionista ahí, o sea, directamente se lo clavó, porque es que es lo que os comentaba antes, él es especialista de cine, y quizá por eso vemos esas escenas continuamente, por la Medina, en Tánger, por esas calles tan sinuosas, esos saltos, esas cosas que dices tú, ¿cómo está vivo? esas 200 vidas que tiene, es que se dedica a eso, directamente, claro, es que encima, tú que dices, que dices, que estás viendo la serie, y dices, pero como un mindurndi, que se dedica a rodar el final de acción, puede con, o sea, puede por ejemplo, cuando va corriendo, contra el pavo este, que es un militar, de alto standing, que es una pasada, donde dices, pero si es que no le tiene nada que envidiar, o sea, es impresionante, claro, es difícil hablar de este drama, sin soltar spoilers, porque todo gira a un gran boom, ¿vale? durante la serie hay un gran boom, pero de estos que yo no me esperaba, yo, y de hecho a mí me sorprendió, que en Corea permitieran, como son ellos, así a veces que son muy tiquismiquis, permitieran la escena del avión, sí, el suceso del que parte todo, y además es muy dramático, es, pero tiene ese elemento, yo creo, y por eso lo permitieron en su día, tiene ese elemento patriótico totalmente, y se juega muchísimo con eso, se juega con el patriotismo, con el duelo colectivo, en este caso, y con un personaje que sobrevive, y que es capaz de vencer la adversidad, porque no tiene nada que perder, o sea, es que estamos hablando de ese típico personaje, que dice, es que ya de perdido al río, o sea, esto ya soy yo aquí, hasta que termine de conseguir lo que yo quiero, y entonces ya, si me toca morir, me muero a gusto. Y ahí es donde reside toda la tensión del drama, ¿no? Porque tú lo vives desde primera persona, porque realmente el espectador no sabe nada de la trama, y se va enterando a medida, los protagonistas lo van haciendo, por lo tanto, las sorpresas que se llevan los protagonistas, es la misma sorpresa que se lleva el espectador, y es así hasta el final. Algo que me gusta mucho de esta serie, es que denota muchísimo lo que se quiere, en tanto Leeson G como Sushi en la vida real, que son muy amigos, ya trabajaron juntos en Goofamily Book, y esa conexión se nota que trabajan muy bien juntos, que son personas que cuando están trabajando, se nota esa chispa que hay entre ellos. Y luego, bueno, el elenco en general, aquí estamos viendo una imagen, el elenco es fabuloso, de lo mejorcito que podríamos ver. Y tiene una anécdota esta serie, esta serie se rodó en 2018, pero no se estrenó hasta un año después, y la serie ya estaba rodada cuando se estrenó, porque Netflix y la S10 tuvieron una lucha por los derechos, ¿vale? Y estuvo un año parada, parada ahí en el Olimpo, parecía que incluso no le iban a llegar a estrenar, hasta que al final Netflix, pues soltó la pasta, y por suerte podemos verla en la plataforma, y yo me lo pasé genial viéndola también. A mí me gustó mucho. Aquí nos pregunta Isma si es en plan John Wick. A ver, sí y no. Esto es otro tipo de personaje totalmente, el de John Wick tiene unos matices y unos caricias totalmente distintos, porque estamos hablando de que él sí que es un profesional aquí, lo que comentamos y lo más importante quizás, es que estás hablando de una persona normal y corriente, que tiene una profesión un tanto particular, pero que realmente está simplemente motivado porque no le queda nada más en esta vida que hacer. Entonces, en eso se mueve la trama. John Wick también en ese aspecto se parece, pero él sí que es un profesional. En este caso, ahí está lo chulo y lo que tú dices, ¿cómo está vivo este tío todavía? Un episodio tras otro. Sí, por ejemplo, Lee Sean G. Están aquí preguntando si Lee Sean G. tiene otro estilo de dramas. Lee Sean G. es un actor que ha dado a todos los palos. Es una cara bonita, ¿vale? Lee Sean G. es hermoso, es precioso, tú lo ves y su sonrisa contagia, o sea, tú le ves reír y te ríes con él porque tiene esa carita de niño. Lee Sean G. tiene algo que en sus inicios con Good Family Book, mi novia es un agumijo, por ejemplo, tiene una película que se llama Love for Start, siempre hacía ese papel en torno al chico joven guaperas, ¿no? Y, por ejemplo, se fue al servicio militar, el servicio militar, si no recuerdo, él finalizó en 2017-2018 y cambió totalmente el registro. El Lee Sean G. que conocíamos antes y después del servicio militar cambió. Por ejemplo, el regreso de Lee Sean G. fue la que has mencionado, la de A Korean Odyssey y tú ves a Lee Sean G. más, con más presencia, con más actor, más hombre, ¿vale? Y aquí, en Vagabool, ya termina por enfocarse en ese papel de personaje adulto, serio, un hombre, ¿vale? Cosa que anteriormente, en las series anteriores, no la había conseguido. Títulos de él que me vienen así a mente, pues son Mi novia es una gumijo, que es una comodidad romántica, y tiene la de Good Family Book, que es histórica, y luego la película que yo te recomendaría es la de Love for Scar, que marcó su debut como actor. Y yo creo que, por ejemplo, a diferencia, esta es una de las cosas que siempre digo, con Lee Sean G. hemos visto cómo ha cambiado su registro interpretativo de niño a hombre. El cambio es palpable, tú lo ves en la coreana Odyssey y se nota demasiado. Eso es a veces lo que yo le pido, por ejemplo, a Lee Minho. Lee Minho siempre hace el mismo papel, Lee Minho siempre es Lee Minho, Lee Minho nunca, nunca se arriesga. Y sin embargo, tenemos a un actor como Lee Sean G. que, ¡pum! te cambia el sembrante. Eso es lo que a mí me gusta de un actor. Lo hemos visto como niño cuando era un niño y ahora lo estamos viendo como un hombre. Y en Vagabull es un hombre, es un hombre de acción, un tío, un personaje que es capaz de reventar un ejército al solo. Es impresionante el cambio interpretativo y el registro que se ha marcado este chaval. Luego, más tarde, hablaremos de... Sí, pero aquí lo dicen, perdona, King Chugers, King Chugers, tiene razón, y la de You Are Surrendered también, además la de You Are Surrendered junto a Chan Siu Wong, es un drama que me encanta, es policíaco, que también lo recomiendo mucho. Lee Seung Ji y Chan Siu Wong, la leche, en serio, lo ves a pasar pipa. Es súper divertido. Volviendo a lo que estabas mencionando antes, de esos personajes, de esos actores que se atreven y que modifican mucho los registros, luego hablaremos más tarde de Yi Chan Guk, que vamos a hablar de uno de sus thrillers, y es otro actor que va moviéndose muchísimo y que va saltando un montón, porque lo mismo te lo encuentras haciendo Healer, que te lo encuentras haciendo The K2, por ejemplo, o la última que ha salido que es la de Backstreet Rookie. Entonces vamos a ver ese tipo de actores y yo creo que merece la pena darle un aplauso fuerte a esas actores que se atreven con, exactamente, porque hay que atreverse. Susi en este caso, yo que no soy muy fan suya, digo que ole ella porque se atreve con un registro y con otro y no todos los días estás por ahí persiguiendo gente mala con pistola por la calle. Mira, yo aquí tengo que dar razón a Ian Z19, Jin Chan Guk haga lo que quiera, pero sin camiseta. Más uno, no sé, creo que nos vamos haciendo solo la camiseta con esa frase. Creo que la he despertado. Que de hecho, que de hecho es noticia, ha sido noticia hoy, hoy, porque tiene nuevo drama y han salido las primeras imágenes de su nuevo drama, que si no me equivoco, lo hace con Kim Ki-won, que tiene una pinta fabulosa, así que veremos, porque la de Backstreet Rookie, las otras han tenido muy buena acogida, a mí me parece... Yo me lo he pasado pipa, viéndola, me divertí mucho viéndola, ha pasado sin pena ni gloria, no es buena, porque en comparación con las otras series que estamos mencionando, está en nivel muy alto, pero es que a mí como él me encanta, y ella la verdad es que me ha divertido muchísimo en Backstreet Rookie, me ha encantado, me ha pasado muy bien. Ella es una diosa, además la hemos visto crecer, desde que era un microbio, ahora, que dices, pero estos coreanos crecen demasiado rápido, era un bonito cuando desconocimos. como cuando son bebés que son todos tan precios y luego crecen, ¿no? ya todos han crecido para bien. Ya te digo que yo con Backstreet Rookie, yo lo disfruté, y además la viene en ese momento que te dicen, me hace falta algo ligerito, y ves eso, y luego no es tan ligero como Greg, pero bueno. Cuéntanos sobre nuestro tercer thriller, que voy a deciros el título, y nos tiene que hablar totalmente Johnny Dale, es Tell me what you saw. ¿Qué nos puedes decir de él? Yo te voy a decir que es del año 2020, o sea, de este año. Es que, aquí tengo una lucha, una lucha interior, ¿vale? ¿Cómo te lo digo yo sin parecer, sin parecer? O sea, Jang Hyuk con pelo largo, ya está, Jang Hyuk melena, Jang Hyuk melena, ¿qué más quiere? Es que puede tratar de extraterrestres, de zombies, de lo que quieran, si ya me han vendido el producto, si ya me lo han vendido. No, es que no hay una parería con estos niños, me da igual, tiene melena, pero ¿habéis visto a ese hombre? La verdad es que somos unos fans muy fieles, con muy poquito enseguida nos tienen, con muy poquito enseguida nos tienen. Pero mira, mira las imágenes, si yo a veces me miro al espejo y digo, ¿por qué no soy como él? Le han dado, le han dado buen cuerpo, talento, bonito, y a mí ¿qué me han dado? Dos datos, no va a ser Dios, ¿tás fácil? Y la de, a ver, Jang Hyuk, yo ya sabéis, si me conocéis un poquito, que para mí Jang Hyuk es el actor completo de Corea, para mí, es el mejor actor coreano que existe, porque es el que más, junto a Jang Seung Won, es el actor que más registros tiene, te puede hacer comedia, te puede hacer acción, te puede hacer drama, te puede hacer lo que le dé la gana, porque el tío tiene una presencia y una capacidad interpretativa que es impresionante, y muy pocos actores que sí, que conocemos a muchos de cine, como Choi Min-si, como Song Kang-ho, y compañía. Este chico, que hace cine también, es mucho mejor, bajo mi punto de vista, Jang Hyuk es una pasada de actor, es un actor en mayúsculas. Vale. en el chat te dicen, y el adjetivo que están utilizando es camaleónico, totalmente, así que, totalmente de acuerdo contigo, Isma. Sí, y bueno, la cuestión, la de Tell Me What You Saw, es un thriller de OCN, ¿cómo no? Y es un thriller muy, la verdad es que es muy potente, porque es un thriller que nunca te esperas lo que va a venir, ¿vale? Tenemos algo, algo ha ocurrido, no sabemos el qué, algo ha pasado en la historia, en el pasado, y nos encontramos en un presente donde una chica, una chica que trabaja en un pueblo como policía, es capaz de memorizar, tiene, ¿cómo se llama? Memorias fotográficas. Memorias fotográficas. Entonces, capta la atención de la policía metropolitana, donde a las sombras, escondido ahí, como que no quiere la cosa, está nuestro amigo Jan Hugh, que se fija en ella, porque Jan Hugh tiene un pasado que quiere resolver y cree que ella puede ser una pieza importante en su puzzle para ayudarle a encontrar eso que a él le atormenta. No vamos a decir el qué o el por qué, para evitar spoilers, pero es algo muy, muy grande y muy tocho. Y bueno, pues ellos hacen equipo, hacen equipo para, a medida que están investigando el caso de Jan Hugh, que también a ella le toca paralelamente así, de costadillo, pues nos vemos sumidos en diferentes casos policiales de diferentes asesinatos que suceden y donde ellos hacen equipo junto a sus compañeros de la policía metropolitana. Es un thriller que tiene mucha tensión porque aparte de contarte la historia principal que es lo que nuestro amigo Jan Hugh quiere llegar a superar y llegar al fin de la cuestión, pues paralelamente tenemos otros casos que hacen que la serie no se centralice solo en lo mismo, lo cual el espectador pues tiene un poco más de oxígeno. Y vuelvo a repetir, Jan Hugh, pelo largo. Es que qué más quede, chicoate. Vale, entonces nos queda súper, súper claro a mí por lo menos que estoy un poquito más pegada en esto que me tengo que poner esta serie este fin de semana. Ya está, porque además como tú bien dices es de OCN y a mí es que las series de ese canal me encantan. Será porque es que es mi tipo de serie donde se ponga un buen thriller o terror ahí que me vayas a tener. Yo lo estoy viendo actualmente en Chuno. ¿Cuál es esa serie? ¿Nos puedes escribir un poquito más? ¿Sobre ella, Pilar, aquí en el chat? Porque ahora mismo no sé... Yo estoy por aquí escuchando que Jan Hugh tiene una espada. Jan Hugh tiene una espada, ¿sí? La espada, claro. Esto es que como que nosotros vemos a Jan Hugh por la trama. Claro. Claro, sí, sí. Pero la trama sin camiseta, claro. Es que tenemos que terminar la frase siempre bien porque si no podemos parecer equivocados. Money Flower, ¿no? ¿Drama que ha pasado tristemente? No sé cuál es. Sí, Money Flower es un drama que se estrenó, si no me equivoco, en 2017 más o menos y está muy bien porque, como dice nuestra amiga diario de equidramas, pasó bastante desapercibido, sin embargo, tiene una trama súper compleja y al principio Jan Hugh que hace un papel como súper oscuro, súper arrogante, súper... Y es que es un culebrón, ¿eh? Es un culebrón total que flipas. Y por ejemplo, de esa misma época, de Jan Hugh que estrenó también la de Big Papa, Big Papa también es una serie que pasó bastante desapercibida y a mí son series que me gustan, que deberían tener un poco más de reconocimiento. Bueno, pues de esas entonces nos tocará un día hablar de series que pasaron desapercibidas pero que merecen un top 10 y haremos un capítulo seguro, seguro de eso y no tan lejos como creéis. Nos están hablando también de Prison Playbook. Si no recuerdo mal, también se puede ver en Netflix, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, bastante asequible, me refiero a accesible sobre todo para los que estamos aquí en España que nos cuesta un poquito más ver este tipo de series. Si os parece, vamos a continuar con esta lista de thrillers y el otro día ya mencionaron por el chat que es una de mis series favoritas por cierto, de hecho en la revista está la número 2 en el ranking teniendo en cuenta que por delante solo tengo Mr. Sunshine en magacinema y es Stranger que nosotros la conocemos así por el nombre de Netflix pero que también se la conoce por Secret Forest que es una de esa serie un poco atípica porque ya va por segunda temporada, ojalá haya muchas más porque estoy súper enamorada de Baellona y de Cho Seung-woo que lo vi en live me encantó y luego lo vi aquí y dije ¿seriously? este hombre puede hacerlo todo y quizá lo que más me gusta de esta serie es que no termina un plato de comida ni lo maten a la criatura pero es un thriller político que no habíamos metido todavía la baza ahí este es un thriller político y es verdaderamente bueno ver esa dualidad entre los fiscales y la policía y esa dicotomía y esa preocupación que hay a nivel social también en ese estamento por así decirlo porque la serie trata temas verdaderamente complicados de corrupción y de esferas de poder y a mí me encanta totalmente ¿tú la has visto Johnny esta? la de Strangers sí la de Strangers de hecho la vi hace poquito no sé de los que no he visto la segunda temporada la segunda temporada no me hagas spoiler que mata a alguien no la de Strangers sí me pareció bastante además ha tenido mucho éxito a nivel internacional es una serie que ha tenido por ejemplo el trío protagonista ahora mismo Bayrona por supuesto Bayrona es una diosa que la seguimos en muchas series y en Sense8 sí y por ejemplo es una serie americana no la conocía antes por ejemplo Bayrona dentro del cine fue o comenzó haciendo una especie de ring coreana la versión de terror japonesa a la coreana que es la de la de virus y por ejemplo los otros dos actores protagonistas cuyos nombres no me sé así que no me los voy a inventar no me sé esos nombres no me sé nada pero por ejemplo el que hace de fiscal jefe este año ha pegado bombazo por Itaewon Class que es el presidente Yanga exactamente ese señor se llama Yu-Gi-Miu si lo pronuncio yo ese señor y por ejemplo a mí yo yo a ese actor lo tenía lo tenía visto de películas porque la verdad es que es un actor secundario de muchas películas y de muchas series y a mí en Itaewon Class me fascinó me fascinó el papelazo que hizo vale y yo no recordaba no sé por qué no recordaba que era el fiscal jefe de Strangers y con la excusa de la segunda temporada volví a ver Strangers hay amigos cuando me lo encuentro ahí digo hostia puta pero mira quién es y claro me noticé incluso más que la primera vez porque se marca todos todos hacen un papel exquisito pero este hombre se marca un papel se marca un papel que dices madre mía pero tú necesitas un Oscar ya y luego bueno luego nuestro fiscal este raro o el fiscal porque compreta muy raro nuestro protagonista es muy especialito especialito pero la verdad es que es una serie que te consigue enganchar porque además tiene algo muy positivo que es que el espectador no sabe nada nada absolutamente nada del devenir de la serie y las cosas que me gustan a mí es cuando tú te enteras de lo que está sucediendo a medida el protagonista también lo hace es como que formas parte de su equipo de su tándem y juntos vas haciendo puzzles y piensas cómo será esto y se desplota la cabeza pues es algo que me fascinó y he escuchado que la segunda temporada es impresionante a mí me ha encantado pero encantado la segunda temporada yo pensaba que la primera había dejado el listón muy alto la segunda te quitas el sombrero pero es por la cadencia que tiene la serie el ritmo los personajes todos son súper completos y sí estáis diciendo que salen live exactamente salen los dos uno que llega a apoderarse del hospital y el otro que es como el jefe de cardio si no recuerdo mal o si no es de cardio es de neurología o alguna cosa así y también está nuestro súper encantador no me acuerdo el nombre se me ha olvidado el nombre lo volveré a decir después el prota de live leche ahora no me voy a acordar de él posible que no me acuerde de él su nombre claro se me ha olvidado el nombre claro leche se me había olvidado el nombre pues si no has visto la segunda de stranger yo tengo muchos deberes porque voy a ver la de my mister pero tú vas a ver esta en breve porque verdaderamente merece la pena y si no os habéis atrevido nunca esta serie extracurricular que ya la mencionamos en el episodio pasado y la tengo apuntada porque dijiste que tenía ese toquecito que además era de un poco adolescente pero con toda la versión adulta y toda la trama ¿dijiste verdad? además es muy valiente la de extracurricular sí porque trata al final trata un poco el tema sobre la prostitución infantil y demás en un mundillo así un poco bastante oscuro y es una serie que a mí me ha sorprendido mucho y es eso es una trama adulta realizada por jóvenes y tiene capítulos que realmente son que dices no me lo puedo creer es que es difícil hablar de una serie sin querer soltar spoilers ¿sabes? porque siempre se te escapa alguno pero sí, sí o sea totalmente recomendable además es muy amena se hace y ya os enganchará en los primeros minutos vosotros cuando empecéis a abrir esta curricular os encontréis una escena de una tía amordazada esposada y un tío que la quiera asesinar ya decís uy y solo han pasado cinco minutos la que me espera pues esto es así si en cinco minutos ya te presentan una escena así imagínate lo que te viene después lo que te queda por delante pues yo creo que tenemos muchísimos muchísimos deberes pendientes porque Stranger no ha dado pie a hablar de otras grandes series pero yo verdaderamente os las recomiendo porque el nivel interpretativo y la calidad del guión es muy alto es de una excelencia tremenda yo de lo mejorcito que he visto este año sin lugar a dudas devoraba las las temporadas vamos a seguir hablando y vamos a volver a OCN porque Johnny ha escogido un thriller que se llama Boys que es del año 2019 no 2017 si no lo tengo mal apuntado pero parece ser que tienes que contarnos porque por lo que yo he podido investigar yo no lo he visto es que es recurrente también a ver Boys 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 nos han dejado en ayunas Boys 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 no vale Boys tiene tres temporadas tres temporadas y acaba de salir la noticia de que se está preparando una cuarta temporada vale nos vamos a centrar en la primera porque la primera la primera tiene un contexto diferente al resto de hecho el protagonista es Jack Hill como no yo elijo a Jack Hill siempre y luego las otras después no las protagoniza él Boys es un thriller de la OCN en la que como es habitual en los trailers de la OCN hay pues asesinos psicópatas de por medio casos sin resolver un policía atormentado vale otro personaje ahí que tiene una conexión con todo eso tanto con el con el protagonista como con el asesino bueno pues todo esto el Pokurri se junta con Boys y es la historia de un policía al que y no es spoiler porque pasa en 10 minutos le matan a la mujer en 10 minutos no es spoiler un tío un chungo de la vida coge a una pobre mujer y la asesina y nuestro policía atormentado no es capaz de levantar cabeza porque nunca ha conseguido atrapar al villano un villano por cierto muy sexy todo hay que decirlo un villano muy sexy no olvidar de tu cines porque no son excluyentes ¿verdad? por qué entonces os hago spoiler pero es un villano muy sexy muy sexy o sea a mí mátame villano si quieres bueno la cuestión es que lo que hacen es montar una organización de como tipo llamadas de emergencia para poder resolver casos pues de estos de angustia momentáneas ¿vale? entonces montan una especie de organización en la que quieren a nuestro a nuestro protagonista como así decir el hombre de cañón el que esté en la situación ¿por qué? pues porque por un lado esta organización recibe llamadas telefónicas porque nuestra protagonista femenina por ejemplo tiene un audio como muy sabe el oído muy afinado escucha mucho y demás entonces ella recibe las llamadas le transmite a él las coordenadas las cosas lo que escucha etcétera y él es el que va a ir a Darka hacen como un equipo bastante interesante su historia está conectados entre ellos y entre el asesino inicial entonces pues a medida pasa la trama vamos viendo que también se sumergen en el caso que a ellos inicialmente les une sin que ellos lo sepan porque en un drama coreano ya sabéis que tiene que haber muchos tiros argumentales pérdidas de memoria incluso o viajes en el tiempo y zombies de vez en cuando aquí no aquí lo que pasa es pues que se conectan y bueno es un thriller bastante a mí me gustó muchísimo yo sé que hay gente que no la ha terminado de atrapar no la ha terminado de enganchar pero a mí es una serie que me gustó muchísimo porque creo que tienen mucha mucha potencia y bueno es más han salido tres más Star Boys 2 Boys 3 y ahora van a sacar la dicen la cuarta temporada por lo tanto supongo que que algo bueno tendrá cuando están utilizando ese mecanismo para seguir haciendo producciones están ya por aquí mencionando alguna otra pues no han mencionado de los zombies y han hablado de Kingdom puede ser la que tiene esas referencias es que yo no la he visto por eso te pregunto están hablando también de Train como thriller y a esa vamos a llegar en breve así que no os paséis de hablar por el chat de ella que todavía nos queda un poquito para llegar pero llegaremos lo prometo ahora vamos a hablar ahora de de K2 de K2 perdona ah si perdona dice diario de que drama si el protagonista será el protagonista de Black si si se dice que puede ser el protagonista pero se dice que puede ser está en conversaciones por eso no he querido decir el nombre pero si podría ser que el protagonista de Black o como a mi me gusta decir el protagonista de Obsesión porque si no has visto esa película voy a matar a todos es una obsesión hay a mi entiendes por qué ver las películas por la trama vale es erótico para ser más si ese ese perfecto y ahora de Black la tengo súper pendiente por favor porque siempre hablan también de ella que tengo unas ganas tremendas que tuve que hablar y dicen mátame parca mátame parca bueno en un concepto de la muerte muy sana porque tiene una linda un walk no sé a este estos se creen que mueren y ya está pues tú fíjate si es que de alguna cosa de feliz de algo que morir usted no porque por lo menos sea con con esa alegría en el cuerpo yo en una pregunta y uno dice obsesión wow qué historia que es escenas sí sí historia ya escenas y están seguros sonrojándose en casa porque tiene toda la razón del mundo bueno vamos a pasar al siguiente que hoy nos está cundiendo un montón llevamos un ritmazo ya hemos hablado de unos cadramas que bueno para la lista están quedando el boli lo tenemos ya casi agotado vamos a pasar ahora a hablar de The K2 que es una serie del 2016 la más antigua de la que hemos hablado hasta el momento y volvemos a hablar de Ji Chang-gook y también si no recuerdo mal salía Im Yuna Im Yuna sí salía también ella que la habéis visto supongo por ejemplo este año en Haas en 2020 The King Loves en 2017 pero es una mujer que a pesar de que parece que hay mucho hype con ella a mí no me acaba de convencer del todo ahora me matáis si queréis pero soy totalmente honesta con vosotros igual que os digo que Ji Chang-gook me encanta pues os digo que esta mujer pues no me llega no te gusta me encanta quien me encanta en esta serie a mí es Sun Yuna a mí la que me gusta es la que hace de mujer del que va a ser presidente porque me parece que la tía se marca un papelón épico y es Sun Yuna que sale en Graceful Friends en Secret Mother en Home Sweet Home la podemos ver en un montonazo de series pero a mí me fascina el nivel interpretativo aquí o sea esta mujer pasa pasa por todos por todos sitios y entonces llorame todo lo que tú quieras pero a ver Yuna es nuestra querida Love Ray es el canto al amor cuando cuando se enamoran llueve que mal cuando llueve con nuestro Suki y Yuna se besan en la fuente ¿qué le hago? si es que yo soy honesta totalmente honesta aquí nos están diciendo que el día que hablemos de los pastelosos que estarán aquí los primeros Hopping Bates me encanta esto no está apagado estas puñaladas en el cocoro que me está diciendo no te gusta Vice Sushi no te gusta Yuna quisiera lo siguiente no te gusta Pasto Ingiere no no por favor esto tiene un límite en esta pero es cierto porque soy un poquito especial yo también ¿qué le vamos a hacer? igual que el fiscal de Stranger tendría que haber siempre alguien especial mira Love Rain también fue mi primer que drama Wanderlust nos comenta eso Susia Sosa thank you thank you ¿ves? me encanta además es que la química en esta serie en The K2 que estamos hablando de un señor que por cierto se quita la camiseta en la serie y ya tenéis que verlo solo por eso es un ex soldado que es traicionado y que se hace guardaespaldas y tiene la mejor escena de paraguas de cualquier que hayas visto y fíjate que tenemos otras muchas que va a salir el ranking por aquí ahora para el chat pero por favor ese interior y esa lluvia y ese tapar a tu señora jefa con el paraguas de esa manera y con ese estilo de verdad me voy a decir a mí que no está pagado nada más para ver la serie vamos por favor mira el comentario de Milena da para otra camiseta Susi es prima del hijo perfecto soy malo soy malo yo estoy viendo los comentarios porque me lo pasó Pipa leyendo los comentarios estoy a un lado escuchando a Tati al otro tú me pegas una apuñalada en el corazón por aquí me pegan una apuñalada en el pecho y yo ya no sé lo que hace por lo justo sobrevivir para otro día en la revista hice un especial de paraguas y os lo voy a dejar por el chat para que le echéis un vistazo y las series que faltan que no están es porque no las he visto entonces dejadme la recomendación que las veo y añado la escena porque la de it's okay not to be okay la tengo puesta pero en fuentes es que tengo una especial escenas escenas de paraguas así a mí que me haya tocado mucho es un drama que seguramente mucha gente no haya visto pero la de best hit para mí a mí mi Josh y John tan bonito es tan precioso ahí cuando cuando aparece en la nada con el paraguas se miran le sonríe que nunca me pasará eso en la vida es que no me ha pasado a ninguno hijo mío pero que vas a mirar como se llueva mira 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 es verdad toda la razón toda la razón que te quiero mucho no hay paraguas pero no hace falta gabardina gabardina cuando no tenemos paraguas gabardina muy lobers es que no he visto muy lobers todavía es que no me da la vida tengo que dejar de trabajar eso cuando le tapa ahí a mí ahí tirando llorando y aparece el mazo hombre ahí le tapa con la gabardina insuperable eso insuperable escena también con chaqueta gabardina en dinner mate este año que esa sí la he visto y también hay una escena muy similar voy a ver moonlovers Pilar este fin de semana voy a ver my mister luego tengo black y luego tengo moonlovers ¿vale? esas son mis tres próximas series y prometo que para la semana que viene para el jueves me lo he visto casi todo y añado la escena de paraguas al post no os preocupéis prepara pañuelos que látima de mí y la escena de paraguas en paraguas en paraguas ok perfecto pues tengo que abrir entonces otro post pero no os preocupéis que lo abro bueno bueno vamos a seguir y la siguiente de que vamos a hablar es que ya ha salido mencionada antes que por eso os he dicho que os esperase y un pelín un pelín un pelín porque nos toca hablar de train que es una serie de este año de la cadena cn que a mí me explota el cerebro viéndola y ahí se queda la cosa porque no quiero desvelar mucho más pero que me ha flipado la trama es decir poco a ver a ver chicos chicas que hay mejor que un Josh y John acá Enrique para los amigos que uno pues que son dos y ya está y entonces ya seré tenés más todo el rato y tienes además los dos perfiles el perfil bueno y el perfil un poquito más a salvajado y entonces pues no sabes de cuál están más enamorados si de uno para que hay gente que está diciendo que que el tren no lo han visto así que hombre pues entonces nos callamos nos callamos nada más no haremos mucha no haremos mucho no haremos no haremos spoilers pero al final lo que viene a ser tren la signosis general es que son dos mundos paralelos dos mundos paralelos alternativos que congenian el uno con el otro porque los personajes son lo mismo pero con diferentes trasfuntos de su vida teniendo en cuenta que en vidas anteriores dieron un paso y no otro es decir como lo de la leche de la mariposa esta que la leche de la mariposa en una punta puede hacerte la otra sea diferente o a veces te levantas y dices oye que tomo café o colacao y tomas colacao y vas a trabajar dormido pero si llegas a tomar café vas a trabajar despierto ¿no? pues ahí está la diferencia totalmente y hay un tren y hay un tren por si alguien se lo había despistado en el título claro hay un tren hay un tren y hay cosas chungas pero lo mejor de todo es que hay dos yo sí John perfecto está enrique está enrique por partida doble por partida doble sin bailar sin bailar con su traje de panda pero bueno algo es tampoco sí y además podemos decir que sale con traje y casual entonces tenemos esos dos outfits y estamos completos de todo ¿vale? vamos a dejar entonces strain ahí lo vamos a dejar abandonadito para dentro de un par de semanas cuando os hayáis puesto al día porque hay mucha gente que está diciendo maravillas de ella y es que verdaderamente es un serión ¿eh? cuantamente entretenido no, es el de train el de train es el que están el que están mencionando aquí creo que hay gente que se va a poner a buscarlo volveremos a hablar de él cuando hayáis terminado de verlo para presentarnos lo bueno que tiene train es que cada capítulo te muestra algo diferente y lo que hace es que te engancha ¿vale? te mantiene en tensión te mantiene expectante porque a ver al final las series en general cualquier drama siempre todos todos tienen o empieza bien y acaba mal o empieza mal y acaban bien o empiezan bien bajan luego suben se mantienen ¿sabes? siempre hay como altibajos en todos los ramas coreanos esta de train a mí no me dio esa sensación me dio que tú una línea continua está aquí pero está en alto todo el rato está en alto todo el rato la tensión la trama los personajes tienen una tridimensionalidad tremenda y te permite también una calidad una calidad interpretativa muy amplia porque al duplicarse al ser dobles por así decirlo a los personajes y cada uno tener una personalidad y haberle ocurrido ciertas cosas pues verdaderamente entretenida en ese aspecto porque te permite incluso ver cómo actúa en una misma serie en dos fragmentos en dos temas distintos ¿no? así que por ejemplo mencionando el diario de equidrama es la de túnel túnel es otro gran thriller de OCN también con viajes temporales incluidos sobre todo con el boom cuando hubo el boom de los viajes temporales y lo bueno que tiene túnel la que menciona es que está basada en hechos reales entre comillas obviamente el viaje en el tiempo no pero creo que todos conocemos la película Memorias de un asesino ¿vale? que está basada en el asesino real de Gab Dong creo que lo llamaban el asesino en serie mayor psicópata de Corea que no consiguieron resolver los casos quién fue el culpable hasta pasados 30 años de hecho se encontró el año pasado el culpable y había pasado una treintena de años y está basada en ese caso como hay otras muchas series basadas por ejemplo Signal Signal también está basada en este caso de este asesino en serie el considerado mayor asesino serial de Corea que nos ha dado tantas películas y tantos tantos series y tantos libros y túnel es una de ellas y es muy 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 buena perfecto pues como ya van siendo las once y media vamos a cerrar el programa con el especial de especiales porque obviamente Johnny os tiene preparado una super serie para cerrar thriller y esa es ni más ni menos que The Guest pues sí chicos vamos a cerrar con una recomendación para ahora a las once y media de la noche tranquilos en casa paséis miedo con Parking Doll Parking Doll el mayor el mayor diablo asqueroso que ha existido nunca el espíritu de los espíritus vale bueno hablando en serio la de The West The Guest sabéis que es la serie de OCN muy parecida a este boom muy parecida no coño que fue el padre del boom de los de los espíritus tocahuevos y los sacerdotes que quieren quieren luchar contra él por ejemplo a raíz de The Guest salieron muchas series lo hablamos en el artículo que escribí para Maga Cinema sobre para Halloween sí hablábamos ahí que hubo un boom un boom de series donde los espíritus malvados eran protagonistas algo que no se había hecho anteriormente y hubo como a partir del 2018 una tirada que todas las series que salían pues Possessed por ejemplo o películas como la de Passion John y Hugo Duquan la de Divine Fury y demás se enfocaron un poco al tema de las posesiones diabólicas y demás y esta fue esta fue realmente la serie que originó todo aquello con una historia bastante chula y compleja que seguramente si la habéis visto entenderéis a lo que me refiero pero para quien no y para no hacer spoilers digamos que viene a ser que un demonio que le gusta meterse en las personas y hacer de las suyas lleva pues toda la existencia de nuestros protagonistas llevándoles por el camino de la amargura alejadamente que a la protagonista en su mundo pero llega un momento que estas tres personajes pues se juntan ¿vale? una es un sacerdotista el otro la chica es un policía y el protagonista es un taxista pues unen fuerzas para para luchar contra él y es se junta un poco el terror por el tema del espíritu pero también nos encontramos con un thriller policíaco ¿no? porque existe una investigación de fondo para conocer qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando quien lo haya visto sabrá que Park y Doll el como nombran aquí al espíritu tocahuevos es muy mala gente y se desaparece por la noche tirados por la ventana aunque sea un quinto piso ¿vale? sale más rentable sale más rentable a que te pille él porque claro hay que contar que si te pilla el diablo ¿vale? en este caso Park y Doll encima del pabrucete se va y no te deja tranquilo en plago en abajo ya te he utilizado como aquí como recipiente marchate no se clava cosas en el ojo se clava cosas malas pero hay que ser mala gente en plan qué necesidad qué necesidad tienes tu criatura de esto ¿no? aparte de la par de arme de la existencia qué necesidad ya me has poseído ya he matado gente por tu culpa no y encima me clavas un cuchillo o sea no sé eres malo Park y Doll eres malo bueno como podéis ver esta noche hemos dado un repaso total a los thrillers porque hemos hablado de un thriller psicológico como decíamos que era Strangers from Hell hemos hablado dime perdona dice Suki bueno 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 el cura a mi el cura a mi el cura que me cure que me cure cuando quiera que estoy muy malito de lo mío si es que hay que tener estilo hasta para deshacerse de espíritu malvado obviamente mucho mejor todo en esta ¿no? sí ¿verdad? bueno seguimos con el resumen Vagabond ese thriller de acción total absoluto que tenéis que ver y Policiaco hemos dicho o mencionamos Tell me what you saw Stranger y Train también y también hemos mencionado The K2 y Voice para que añadáis a esa lista si todavía no la estáis viendo ya sabéis que si os apetece ver un señor cura en muy buenas condiciones matando espíritu pues que tenéis que ver The Rest y esa ha sido nuestra lista por hoy la semana que viene más mejor va a estar complicado porque hoy ha quedado esto redondo necesitamos más necesitamos más tiempo ha quedado esto redondo pero volvemos el martes volvemos el martes y el jueves así que tenéis que estar pendientes del canal nos dice el diario de que dramas que Flowers of Fable lo tiene todo Flowers of Fable ya hablamos de ella hablamos de ella en el primer programa ya nos explayamos con Flowers of Fable lo que teníamos que explayarnos y ya no hace falta que la mencionemos en cinco años porque dimos ya de sí a Lee Jong-Kee al pobre me llamó por teléfono a mí Lee Jong-Kee y me dijo Johnny tío contrólate porque se te nota mucho el hype que tampoco es para tanto y yo tío Lee Jong-Kee macho es que me molas mazo no pasa nada si os lo perdiste no os preocupéis porque caerán especiales de series específicas conforme la vayáis pidiendo mucho por Twitter y si he visto el comentario de Hopping Base es el mejor comentario de la unión o sea Hopping Base esta noche está que se sale las camisetas es que tío van a volar el único pura que acepto que me de las hostias es de TheGest excelente bueno no te preocupes Hopping Base que han quedado todas las fases apuntadas para la posteridad eso tenemos perdona eso tenemos que ponerlo en estado de la cuenta de Twitter el único que acepto que me de las hostias de web como frase épica para recordar la serie ni que deciros tiene que os esperamos por Twitter por Instagram en nuestras cuentas personales pero sobre todo que necesitamos saber de que vamos a hablar el martes que viene porque esta vez ha salido género y nosotros hemos cogido thriller pero el martes os toca a vosotros decirnos si va a ser comedia super mega romántica si va a ser comedia a secas si va a ser dramón de dramones etc así que como ya sabéis que tenemos muchísimo de lo que hablar os esperamos por las redes sociales para que nos digáis también podríamos hablar de dramas para cortarse las venas en plan de dramas de estos de llorar mucho ese me mola un montón dramón de dramones eso es un dramón de dramones lo podríamos tirar si no tenía suficiente que hay dramas para tirarte de un puente de envenuos a 2020 exacto perfecto me encanta lo tenemos pues nada no tenéis ni que ni que tuitear sobre el tipo de que drama tenéis que tuitear los títulos de los que queréis que hablemos así que ya sabéis se abre la vida dramón de dramones para el martes que viene muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de verdad que seguimos en las redes sociales porque ahora se cierra esto y como que nos quedamos un poquito huérfanos pero que estamos en contacto total y absoluto muchísimas gracias nosotros se me ha pasado volando esto se me ha pasado volando es que huela el tiempo totalmente pero mañana todavía es día de trap así que no os pongáis nada de miedo para dormir que luego hacéis pipir en la cama que a mí me pasa de gas no sí a mí me pasa y suelo decir que soy el gato y digo ¡Michi! ¡Está bien! ¡Veándote en el sofá! ¡Ja, oui! Buenas noches a todos que descanséis ¡Un placer! ¡Adiós chicos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por venir hoy Otro día más a Tramada espero que os haya gustado nos esperamos aquí el próximo martes a las diez y media gracias por venir a todos disfrutad ¡Gracias!